Música Cordiales saludos, quien les habla, la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de geología, estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Analiza la acción de los agentes geológicos en la conformación de la corteza terrestre. Nuestro tema de hoy va a ser los volcanes. Los indicadores son los siguientes. Elabora una definición de volcán, establece diferencias entre los tipos de volcanes, describe las principales partes del volcán y describe los tipos de erupciones volcánicas. Vamos a comenzar definiendo qué es un volcán. Es una abertura en la corteza terrestre que permite el escape de roca derretida, gases y escombros hacia la superficie. Acá tenemos regiones volcánicas. Como pueden ver en el mapa, hay regiones con mayor abundancia de volcanes. Tenemos el cinturón de fuego del Pacífico que se extiende por los Alpes, que vemos la parte de Chile. También tenemos las zonas de Japón, Filipinas, Oceanía y la Antártida. Consecuencias de erupción volcánica. ¿Cuáles son las consecuencias? Contamina los suministros de agua, daña maquinarias, reduce la visibilidad debido al smog y los gases nocivos que puedan amenazar las áreas bajas y provoca dificultad para respirar e irritan la piel, los ojos, la nariz y la garganta. ¿Cuáles son las partes de un volcán? Aquí vemos en la figura cuatro partes principales. El primero es el cráter en la parte de arriba. Es el orificio por donde sale el magma a la superficie terrestre. Suele tener la forma de un embudo o cono invertido. Su diámetro es variable, pudiendo llegar incluso a ocupar varios kilómetros. ¿Qué es el magma? El magma volcánico es una combinación de roca fundida y compuestos sólidos y volátiles que se forman en el interior de la Tierra. También tenemos a la chimenea, que es el conducto por el que asciende el magma durante la erupción volcánica. Tenemos el cono volcánico, que adopta la forma de un cono truncado alrededor del cráter y está formado por la acumulación de productos de erupciones volcánicas anteriores. Y en la parte de abajo tenemos la cámara magmática, que es la zona en el interior de la corteza terrestre donde se deposita el magma antes de salir a la superficie. Entonces repasen mirando el dibujo. Tenemos cráter, cámara magmática, cono volcánico y chimenea. Según la forma del orificio, tenemos dos tipos de volcanes. De fisura, cuando el orificio es una fractura de forma variable que puede alcanzar centenares de kilómetros. En esta parte la lava es muy fluida y se distribuye en forma de mantos casi horizontales y en consecuencia no se forma el cono volcánico propiamente dicho, como podemos ver en la figura. El siguiente es de tipo central, cuando su actividad origina los conos volcánicos característicos. Entre ellos se distinguen los volcanes explosivos con cráteres de poca altura en los que la erupción está producida por la intensa acumulación de gases que se liberan de forma muy violenta fracturando el terreno en la cual se asienta el volcán. Y también tenemos los efusivos. Las erupciones volcanianas. Las erupciones volcanianas suelen ir acompañado de temblores sísmicos y de fuertes lluvias torrenciales ocasionadas por la condensación de vapor de agua alrededor del polvo y las cenizas volcánicas. Esto depende de la presión, de la cantidad de gases y de la fluidez de la lava. Atendiendo a estos factores se distinguen tipos de erupciones. Así tenemos en la parte de abajo los tipos de erupciones hawaianos son tranquilas y se caracterizan por la emisión de lavas fluidas y abundantes. La de tipo peleano la lava es muy viscosa, obstruye el conducto de salida y forman cúpulas. En la parte de arriba tenemos el del tipo vulcaniano de mayor violencia, ya que se acumulan las lavas solidificadas y taponan el conducto de salida. Entonces por la presión de los gases estos se expulsan violentamente humo y cenizas. Erupciones de tipo estromboliano con explosiones que originan nubes de humo y lluvias de piroclastos. ¿Qué son los piroclastos? Son materiales eructivos de tipo sólido. Ahora vamos a ver justamente los materiales eructivos. Tenemos a los de tipo gaseoso. Los de tipo gaseoso se encuentran en mayor cantidad el vapor de agua, también tenemos el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y en menos cantidad tenemos el gas metano, los ácidos clorhídrico y fluorhídrico, el nitrógeno y el hidrógeno. También tenemos los líquidos que tenemos a la lava. Recibe el nombre común de lava y se corresponden a materiales fundidos del magma que se han desprendido de los gases y demás volátiles. Las lavas salen a una temperatura cercana a los 1000 grados centígrados y a medida que van deslizándose en las laderas se van solidificando cuando su temperatura va descendiendo. Entre los sólidos son los llamados también piroclastos. Son productos arrojados al aire procedente de las lavas medio solidificadas antes de salir o bien fragmentos de otras rocas arrancados por el magma en su brusco ascenso a la superficie. Y pueden ser las cenizas, los lapilli y las bombas volcánicas. Las cenizas son responsables de la formación de las nubes de humo. Los lapilli son masas esponjosas originados también por la solidificación de las lavas en el aire pero de mayor tamaño que las cenizas. Y las bombas volcánicas son productos sólidos de mayor tamaño que pueden alcanzar un peso de varias toneladas. En el caso de las erupciones violentas pueden proceder a la rotura de los materiales que forman el conducto de salida o la chimenea. Existen otras manifestaciones volcánicas. Los volcanes en calma producen emisiones de materiales en estado líquido o gaseoso. Son fenómenos de vulcanismo atenuado, como es el caso de los géiseres, surtidores de vapor de agua, producidos por el calentamiento y la vaporización de aguas de infiltración en suelos de gran actividad volcánica. Otras son las mofetas o emanaciones de gas carbónico, que es el dióxido de carbono. Las solfataras que liberan gases sulfurosos a unos 200 grados centígrados. Las fumarolas en las que expulsan gases variados a temperatura muy elevada. Las aguas subterráneas calentadas en el interior de la tierra pueden dar lugar a la formación de fuentes de aguas termales en la superficie. Nosotros en América tenemos en Costa Rica, Nicaragua, Argentina y otros países. Como conclusión podemos decir que el volcán es la ruptura de la corteza terrestre a través de la cual puede salir a la superficie el magma, los gases y los líquidos del interior de la tierra elevadas a altas temperaturas. También podemos ver que los productos volcánicos son de tipo gaseoso. En primer lugar tenemos al vapor de agua, al dióxido de carbono y compuestos de azufre. De tipo líquido, que es la lava, y de tipo sólido, que son los piroclastos, que se vuelven a clasificar en cenizas, lapilli y bloques o bombas volcánicas. El señor profesor Blas Servín ha indicado que en el Paraguay tenemos dos volcanes que existieron. Era el actual Cerro Lambaré y el Cerro Tacumbu, donde actualmente solo existe una cantera y son considerados ya de tipo inactivos. El volcán más peligroso es considerado el volcán Versubio que se encuentra en Italia y el segundo más peligroso es el que se encuentra en Nicaragua, que es el volcán Apoyeque. Tienen su material de lectura y las actividades previstas para esta unidad. Muchas gracias.